Ese ministro de Seguridad afirma que no es necesario declarar el estado de sitio en el departamento de Zacapa. No, no, desde luego esto no amerita este tipo de situación, este es un caso distinto, un caso diferente con una realidad completamente distinta a la de Huevoe Tenante. ¿Cómo se crea la investigación en Zacapa? Se sigue la investigación y el proceso de allanamiento prosigue porque no ha finalizado por parte del Ministerio Público. Gracias.